bienvenidos a la hora de trading hoy día martes 13 de febrero bueno por algo es un día martes 13 de febrero para algunos es un día no favorable bien amigos parece que se cumple hoy martes 13 de febrero parece que este martes 13 va a ser rojo en la bolsa de valores de nueva york y en todas las bolsas del mundo bien como decíamos ayer si la inflación hoy día supera lo que se esperaba las bolsas se van a caer vean el vídeo del día de ayer donde está en el canal de meta y pmec efectivamente hay malas noticias muy bien amigos empezamos la hora de trading bien amigos hoy día empezamos la hora de trading lunes a viernes 9 y 20 canal de youtube meta y pmec hoy día empezamos la hora de trading martes 13 de febrero el instituto peruano mercado capitales transmite este programa de educación financiera a través del canal meta y pmec conduce el profesor hubo hernández muy bien amigos vamos a ver cuál es la noticia más importante que ha salido hoy día temprano 8 y 30 de la mañana bueno por un lado la tasa de inflación acá lo están viendo ustedes la tasa de inflación correspondiente al mes de enero la tasa de inflación subyacente mensual como dijimos ayer es la canasta de bienes y servicios que consume la familia americana pero esta canasta le quitamos todo lo relacionado a alimentos y servicios energéticos la canasta más pequeña y la inflación se ha incrementado 0.4 por ciento para el mes de enero se esperaba 0 3 es mucho más allá de lo que el consenso y lo que ocurrió en diciembre en diciembre fueron 0.3 hoy 0.4 por ciento lo cual conlleva que la tasa de inflación que se esperaba que en el mes de diciembre anualizada fue 3.9 por ciento y se esperaba 3.7 siga cerca a 4 por ciento amigos la tasa de inflación subyacente interanual se mantiene fija de igual manera la tasa de inflación de toda la canasta que consume la familia incluyendo alimentos energía la tasa de inflación de toda la ganasta americana también se ha incrementado la tasa en diciembre fue 0.2 por ciento ahora en enero 0.3 por ciento es decir sigue incrementando la inflación y la anualizada está en 3.1 se esperaba 2.9 pero ahora está en 3.1 como ven no son noticias favorables para la economía americana y no es favorable para el mundo conclusión la inflación mientras no baje y llegue al 2 por ciento las tasas de intereses en dólares que está entre 5.25 y 5.50 al año no va a bajar ni en marzo ni en abril y probablemente recién lo haga en junio o sea que la larga espera va a ser que los inversionistas vendan las acciones y vuelvan a comprar dólares porque con el dólar se va a ganar sin riesgo mucho más que con las acciones bien amigos una mala noticia para la bolsa hoy día las acciones bajan pero para las personas que conocen de la bolsa como va a bajar hagan venta en corto hagan ganancia a la baja lo que vamos a hacer luego cuando inicia el mercado son 9 y 25 de la mañana y ustedes van a ver como dijimos ayer si la inflación se eleva la bolsa va a bajar probablemente toda la semana especialmente hoy y mañana va a seguir cayendo hagan venta en corto para ganar a la baja por supuesto el dólar sube el oro el oro sube el cobre baja el bitcoin baja todo baja cuando el rey dólar sube todo lo demás cae y en el forex todas las monedas el oro el oro el bien todas van a caer 20 en corto para poder ganar a la baja muy bien amigos vamos a ver son 9 y 26 de la mañana se inicia a las 9 y 30 la bolsa de nueva york ya sabemos que se va a iniciar en caída no pero veamos antes que se inicie cómo está el mercado amigos veamos veamos amigos el premarque antes del inicio del mercado y efectivamente como ven amigos se cayó las acciones todas las tecnológicas están en caída todas las que subieron fuertemente ahora están en caída y seguramente va a ocurrir durante mañana y pasado ojo venta en corto así que amigos miren ustedes ven todas están en rojo menos las acciones que pagan dividendo que están en rojo pero menos que las tecnológicas las tecnológicas más subieron más se caen los que pagan dividendo algunas están verdes pero seguramente cuando inicia el mercado va a estar rojo todos van a estar rojos los fondos de inversión ya están rojos las petroleras están verdes eso qué significa que como la economía está creciendo va a haber más demanda además los problemas que hay pues pero también va a volver a ser rojo pronto los bancos robos y las monedas virtuales y el blockchain rojos como ya dijimos el oro también rojo los autos eléctricos rojos todo amigos se ha vuelto rojo así que amigos ven en los mercados están negativos amigos cuando la inflación sube o no baja las bolsas bajan miren vamos a ver los otros mercados cómo están los otros mercados vamos a ver ven miren amigos las bolsas rojo petróleo poquito verde el dólar amigos el dólar el dólar sube miren las subidas deseadas del dólar cuando a las 8 y 30 se dio la noticia que la inflación subió miren el dólar subió va a seguir subiendo el euro cae ven en el forex venden con el yen cae la libre esterlina cae el dólar canadiense cae el franco suizo el dólar australiano cae el dólar neozolandés cae ven todos los mercados el dólar sube y todos los otros mercados caen cómo están miren las caídas cuando se dio la noticia a las 8 y 30 los índices cayeron el daoyon el standard and pool el nasdaq el russell el índice nikei todos se vinieron abajo el euro stock de europa abajo el petróleo el petróleo está subiendo un poco la gasolina y ojo todo esto si la inflación continúa subiendo entonces amigos las economías van a tener mayor problema estos son los bonos los bonos se han caído fuertemente es decir cuando los bonos caen el rendimiento aumenta la tasa de interés de los bonos aumenta en el mercado acá tienen los alimentos los alimentos siguen subiendo eso es inflación especialmente el cacao el cacao el chocolate vamos a los metales el oro también cayó la plata también latino también el cobre el cobre cayó pero va a estar recuperando entonces amigos vamos viendo muy bien amigos entramos a la apertura de la bolsa de Nueva York martes 13 de febrero un día para recordar la bolsa se cae el empleo la inflación se ha incrementado hoy amigos iniciamos la bolsa de Nueva York 8 y 30 de la mañana talán 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 plin plin iniciamos amigos la bolsa de Nueva York bien amigos como ven el mercado está negativo negativo entonces si usted está con ganancias como nosotros estamos en ganancias miren estamos en ganancias estamos ganando entonces ¿qué hacemos? acá tenemos todo positivo ¿qué hacemos? Apple vendemos para no perder Credit Core estamos ganando 400 y tanto para no perder vendemos Buenaventura estamos ganando para no perder vendemos Citigroup estamos ganando vendemos Johnson y Johnson estamos ganando vendemos Netflix estamos ganando vendemos NIO estamos estamos perdiendo lo dejamos ahí ahora ahora ¿qué hacemos? con Apple venta en corto venta en corto o sea ganar a la baja en vez de comprar vendo ya cerré la operación ahora vendo en corto ya está a ver Credit Core venta en corto venta en corto ya está ¿qué más? a ver Buenaventura venta en corto ya está vamos a la venta en corto meta venta en corto ya está ya hicimos ventas en corto para ganar a la caída ¿ve? lo bueno de la bolsa que usted gana cuando sube y gana cuando baja ¿ve? entonces van a ver ustedes Microsoft venta en corto ya está a ver ¿qué más? ARM venta en corto ya está a ver y lo dejamos vamos viendo ya hemos hecho varias venta en corto que siga bajando para ganar ¿no? ven acá ya en Apple ya estamos volviéndonos azulito está cayendo ganamos lo demás también comiencen a caer ganamos acá tenemos vamos a ver otra acción QQQ ese es el índice Dow Jones vendemos vendemos a ver vamos a entrar a ver a ver a ver Netflix vendemos 20 en corto que se caigan todos para ganar ya más a ver acá 20 en corto 20 en corto ya está vamos a QQQ 20 en corto ya está amigo bien amigos ven hemos hecho 20 en corto para que se caigan las acciones y comencemos a ganar ¿no? ya hemos hecho varias operaciones bien amigos miren ya hemos hecho 20 en corto dejémoslo para mañana para ver qué pasa muy bien amigos vamos terminando el programita vamos a hacer rápidamente el tour bursati las acciones siguen en rojo van a estar así todo el día vamos a Latinoamérica Perú rojo excepto el cemento para acá pero reciente empezando pero ya está negativo ya está negativo Brasil está negativo México está negativo Chile está negativo Argentina está negativo o sea no es sorpresa cuando el rey dólar sube y la bolsa mayor baja todos los mercados bajan tecnológicas están cayendo las acciones con mayor dividendo bueno está mixto pero también está prevaleciendo el rojo los fondos de inversión rojo las petroleras se siguen todavía manteniendo verde los bancos rojo los fondos de inversión rojo el oro rojo los autos rojos es decir amigos hoy es un mes martes 13 es decir rojo la inflación se sigue incrementando como hemos dicho está muy fuerte la disminución de la inflación por lo tanto las tasas de interés se van a subir los mercados van a seguir volátiles a pesar de los buenos resultados que han tenido las empresas así que amigos vamos terminando sigan viendo el mercado vean hacer venta en corto con aquellas acciones que están cayendo para seguir ganando en el trading muy bien amigos nos estamos viendo mañana miércoles 14 el día del amor de la amistad el día de los fieles fieles a la bolsa eviva la libertad financiera muy bien amigos y un